hola amigos qué tal cómo están my name is rodolfo del prado y el día de hoy venimos a nuestro canal por supuesto juntamente con todos ustedes esperando que todos estén comiendo algo súper delicioso en casa hoy día el lunes de lenteja fácil la lentejita pescadito frito su salsa de cebollita delicioso y suny había preparado pescado frito con lentejas si o no son y lo sabes perfectamente muy bien esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo el prado viene nuevamente a su plataforma vestido de camisa de camisa negra trato de imponer una moda y tengo un halcón ahí atrás no sé si se verá hoy si tengo un águila y un halcón ahí no este quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma suscribirse a mi canal accionando la campanita no solamente eso sino que también se puedan suscribir a mis dos nuevos canales como rodolfo del prado amor y rodolfo del prado tv con fuego este canal es rodolfo del prado el hijo del rey para que no se confunda no es el canal principal donde salen en exclusiva todos los episodios así que tú ves dónde te suscribes sin preferencia en los tres para que te lleguen las notificaciones también quiero agradecer al público por los comerciales apoyando los comerciales valoras el trabajo que rodolfo del prado hace dentro de su canal el día de hoy vamos a hablar qué fuerte puede ser para una madre muchas veces recibir críticas duras de un hijo pero básicamente estas críticas duras de un hijo se dan suelen pueden afectar a una madre cuando la madre ha sido buena y ha sembrado en buena tierra es allí donde las críticas cuando un hijo te dice mamá las cosas son así pueden doler afectar lastimar pero cuando tú no ha sido una buena madre y has cosechado cosas definitivamente yo creo que las cosas que un hijo te pueda decir no te van a lastimar y el día de hoy vamos a hablar con respecto a ese tema las declaraciones que fría sofía ha hecho en dentro de un comentario duro y tajante a una seguidora que aparentemente le pregunta una serie de cosas yo creo que pintan en cuerpo entero el dolor que esta muchacha tiene dentro de su corazón y de su alma y la verdad que desde acá como siempre le decimos a fría no hasta yo te creo fría sofía y habiendo dicho lo que acabamos de decir vamos a cambiar el tono de la información y de la música porque vamos a comenzar a leer lo que fría sofía posteó en un momento dentro de su instagram oficial no y yo leí y vi lo que ella había posteado y me resultó duro contundente pero es una gran verdad de ella obviamente no y me encantaría leérsela a ustedes que están dentro de mi canal para poder desmenuzar este estos estos minutos no hablando del tema entonces esto es lo que escribió fría sofía y se lo quiero mostrar para que no digan después que yo estoy inventando o es una ilusión mío ustedes le pueden tomar un pantallazo ahí para que ustedes después lo puedan leer básicamente esto fue lo que dijo fría sofía y lo quiero leer a continuación le responde aparentemente a una seguidora porque creo que le está hablando con respecto al departamento que su madre en algún momento le regaló y nosotros sabemos aquí que mucha gente le ha dicho mal agradecida no no tienes agradecimiento por tu mamá por todas las cosas que te hice y te dio no te dejó dejó desprotegida y quiero decir algo antes de empezar no los hijos no tienen por qué haber agradecido con los padres algunas 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 personas piensan que traer hijos al mundo es un negocio y que los hijos al final tienen que retribuirle a los padres lo que los padres te dan cuando la lo que los padres te dan es una obligación que viene acompañada al haber tenido un hijo hay padres que crían a los hijos y no le dan educación a veces y dice no tú me tienes que dar porque yo soy tu padre en donde dice eso en qué parte dice eso eso es básicamente va a depender de acuerdo al hijo el buen padre cría educa le da todo lo que necesita un hijo para defenderse en la vida y lo deja volar y su hijo hace su vida y así nadie cría un hijo para que el hijo esté pendiente de los padres en darle algo monetario el que nazca del hijo hacerlo es parte de haber sabido criar no en este caso si a fría sofía le nacía darle amor cariño ternura respeto y admiración y toda su madre es porque supo criar y si no supo criar entonces no podría exigir una persona que te dé todo lo que deseas cuando no has hecho absolutamente nada para sembrar aquella semilla en una buena tierra no entonces no confundamos las cosas los hijos tenemos una como le puedo decir para que tenemos que ayudar a nuestros padres cuando ya somos profesionales pero no es una obligación eso nace en el corazón de cada hijo en algún momento mi padre por ejemplo me dijo no tú tienes la obligación de darme a mí no me dio educación a mí no me hizo profesional nunca me dejó cuando tuve 20 años y cuando le pidí educación se burló de mí no ahora yo soy un hombre próspero dentro de mi vida pero yo no tengo ninguna obligación de ayudar o apoyar a mi padre si lo quiero hacer es una cosa ya muy interna mía pero nadie trae a los hijos al mundo como un negocio para pretender después que los hijos traten de darle a los padres tenemos si obligación de apoyar a nuestros padres de acuerdo a nuestra voluntad y de acuerdo a la carrera que nos dieron en algún momento pero cuando tú no has sabido criar a un hijo entonces recibe lo que es el fruto de lo que has cosechado por eso yo siempre le digo a mis seguidoras no les digo que ustedes sean inteligentes críen a hijos con valores con principios bien establecidos con amor que la base fundamental de todo tratando de que esos hombres sean de bien para la sociedad los hijos son lo que nosotros hacemos con ellos y cuando entendemos eso realmente somos exitosos y sacamos pecho y orgullo que padre no se siente orgulloso de tener un hijo que es mejor que tú en algún momento cuando yo le dije a mi padre que lo había pasado en estatura se molestó conmigo porque decía que yo no podía ser más grande que él en algún momento cuando estuve tratando de salir adelante me dijo tú nunca serás mejor que yo económicamente hablando no pero bueno son cosas que pasan en la vida si uno tuviera el don de escoger a sus padres los escogería perfectamente no pero bueno vamos a leer a continuación lo que dijo frida sofía con respecto a una seguidora que le hizo un comentario y dice lo siguiente a respuesta aparentemente de lo que la escribió dorkis mendoza no dice el depa el depa el depa el depa lo repite varias veces y pone puntos suspensivos hubiera estado mejor no el tiempo que me tenía que dedicar y el amor y pone dice ya al haber no ya saben lo que al lado como le puedo no es una mala palabra no lo puedo decir con su pinche departamento dice no que al final se me fue que al final lo único que según ella fue lo que me dio con amor y se ríe dentro del post o de lo que le comenta su seguidora cuando alguien te da algo no es para refregárselo en su cara y verdad cuando alguien te da algo te lo da con amor por lo tanto no debería estar repitiendo el otro repitiéndote lo a cada rato no y usarlo pone ella como hueso de perro bien dura es para decir no las cosas no por supuesto es que las cosas se tienen que decir como se tienen que decir realmente a ver para usarlo como hueso de perro al final si quieren hablar de propiedades y acá viene lo bueno acá se pone lo máximo dentro de todo porque es lo que queríamos saber no al final si quieren hablar de propiedades que ella me debe una casa que me regaló mi abuela paterna que vale mucho más que este pinche jaulita de oro hoy le robaste una casa a tu hija hoy no oh my cat ahorita vamos a desmenuzar lo que ella está diciendo por supuesto no a ver o sea que mejor dígale a la yo yo me imagino que debe ser alejado guzmán que me devuelva mi casa bueno obviamente una casa siempre va a costar más que un departamento pero primero miren atención con lo que voy a poner decirle y lo pone con letras mayúsculas pero primero que me devuelva dice mi inocencia mi libertad y mi virginidad hoy dios mío ya que también me la robaron por su culpa pone ella hoy qué fuerte y contundente viene a hacer esto no hay claro mamacita tu hija te lo está diciendo y te lo está diciendo claramente ahorita vamos a comenzar a desmenuzar todo esto no si pone ella su culpa por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel siempre duras las declaraciones de fría sofía en un post que escribió respondiéndole a una seguidora que aparentemente digo yo desde acá le comenzó a decir malagradecida entre otras cosas más esta seguidora le comenzó aparentemente a hablar con respecto al tema del departamento que su madre le dio con amor no un departamento que le dio con amor y cuando una persona pues sabe el significado de la palabra amor no puede ir sacándole en cara yo en el caso mío si comenzamos a hablar a mi madre la ayudo muchísimo no dentro de mis posibilidades económicas pero no realmente nunca hay que decir nunca no jamás gloria a dios por eso dios me bendice grandemente y estoy agradecido en su nombre por todas las cosas que me da entre ellos ustedes de mi público que está allí que me ve siempre dentro de este canal y esta plataforma y que apoya mis comerciales y que de esa manera incentiva en el trabajo que yo hago yo jamás a mi madre le he sacado en cara algo que dios haya permitido que yo le regale porque porque las cosas que le he dado siempre han sido con amor con ternura con aprecio con respeto con admiración a pesar que mi madre fue una mujer muy pobre y que no me pudo dar una carrera para yo poder estudiar y ejercerla dentro de mi vida a pesar de eso que yo si hubiera querido ser un profesional de lo máximo un periodista hoy renombrado y todo lo demás pero no podía porque el periodismo aquí en el perú es muy caro pero dentro de todo estoy agradecido con dios por la madre que me dio y por todo el esfuerzo dentro de sus posibilidades y su ignorancia al verme dado el cariño que yo necesité para ser el hombre quien soy y si ella no hubiera tenido el carácter que tuvo y la fuerza que tuvo para llamarme la atención siendo yo un mocoso insolente y atrevido entonces yo hubiera sido cualquier cosa menos de lo que estoy sentado en este momento acá teniendo el temple del temperamento para comenzar a afrontar el toro con las astas cuando hay mente realmente tiene que ser afrontado y yo mamá te amo y dentro de mis posibilidades económicas siempre trato de estar allí apoyándote y dándote lo que necesitas no al nefasto de mi padre que también lo quiero pero igual está con su otra familia porque tiene otra familia no dentro de todo esto yo no creo que ella le haya dado el departamento por amor es mi opinión personal y espero que todos lo repiten yo creo que ella le dio el departamento a fría sofia por remordimiento de conciencia porque fría sofia dice que cuando ella se iba pues de parrandera por allá los hombres entraban y la dejaba sola la criatura que madre y ustedes como madres están allí escuchándome perfectamente puede dejar a su hija pequeña en un hotel con hombres totalmente drogada emborrachada y sabrá dios que de repente le ha dicho anda diviérdete con ella que digo yo no lo confirmo yo digo de repente porque hemos visto casos en historias de la vida real con silvia final hemos visto claramente como en algún momento ella ha contado casos así no y a pesar que silvia final ha contado casos así ella se limpió por el rabo la historia de fría sofia pero fría sofia pues obviamente sigue siendo contundente y sigue siendo fuerte dentro del post que nosotros que lo acabo de leer en este momento y que obviamente muchas mamás dicen dios mío como una mujer pudo haber hecho eso con su hija santo dios no lo puedo creer y todavía se raga la vestidura si todavía la contratan en una cadena de televisiva para que cante por el día de la madre esa mujer es un asco total así me imagino que muchas madres en ese momento están comenzando a ver esto y no solamente muchas madres mi madre también está allí viendo todo lo que yo estoy diciendo en este momento con respecto al tema y también obviamente se sentirá muy indignada a ver dentro de todo lo que acabamos de narrar ella le dice a su madre que quiere una propiedad que su abuela le regaló a frida sofía y que vale mucho más que la porquería supuestamente porque así hay que decirlo da a entender eso ese cuchitril de departamento que ella le dio en algún momento que por cierto a de muy buena fuente sin confirmar dice que el departamento se lo dio y no la no tenía ni siquiera donde dormir porque según lo que me dicen y me manifiestan que no sé si era cierto pero solamente es un chisme que se rumorea y ella dormía en el piso porque no tenía una cama donde dormir será cierto realmente ustedes que creen bueno la verdad te dio el departamento no no implica que te tengan que dar amoblado o de repente si se lo de amoblado y la información es totalmente falsa y es una gran mentira pero si una casa cuesta muchísimo más que un departamento porque porque la casa la pueden demoler y pueden construir un edificio y allí pues obviamente hacen 20 piso de altura y dentro de esos 20 piso de altura hacen 50 mil departamentos no de acuerdo también la zona y el lugar donde se encuentre la propiedad si es una zona residencial entonces pues entonces pues si tú eres millonaria y te encanta regalarle el dinero a larry ramos regalarle al maridazo que te corteó con una que tú lo cortease con una chaveta entonces devuélvele la casa a tu hija para que te devuelva al pinche departamento que tú en algún momento según tú le regalaste pero para si es verdad lo que dice fría sofía entonces sería un intercambio no te dio la casa de su abuela que era de ella y tú le dices el departamento ves mamacita ay no era moral chancho sino al chicharrón le podríamos decir aquí no que le devuelva la casa no por supuesto y no solamente eso lo más grave de todo esto no lo desgarrador de volverlo a escuchar nuevamente dentro de sus letras de lo que escribió fría sofía dentro de este post que le responde a la seguidora donde le dice que le devuelva su inocencia y todos acá sabemos que la inocencia es lo más puro que puede tener un niño no que difícil es mi amor para ti tener que afrontar toda esa realidad no que le devuelva su inocencia así cuando ves corriendo a un niño de cinco años feliz y la vida en el parque donde los padres tratan de darle felicidad ella quiere su inocencia quiere su niñez que fue arrebatada de una manera totalmente terrible según lo que dice fría no solamente su niñez sino también la libertad que es lo que un ser humano tiene lo más sagrado dentro de su corazón ser libre y seamos lo siempre no cuando una mujer y bueno no sé mucho de estos tiempos no lo que más sagrado que tiene que dar siempre es su virginidad no y a veces muchas veces el primer amor muchas mujeres han entregado su virginidad en el primer amor y han terminado sufriendo cuando aquel hombre que le prometió amor eterno se va sin valorar lo que entregó no eso son las chicas cuando son criadas con bastante pudor y cuando son criadas dentro de casa como señorita realmente no les duele perder en el caso de ella aparentemente le dolió perder en algún momento su virginidad con algún alcohólico borracho drogadicto que su madre llevó dentro de esos viajes que tenía tantos una y otra vez por diferentes partes del planeta cuando le pide a su madre que le devuelva también su virginidad dice que se me la robaron por su culpa una culpa que ya no siente y que hasta el día de hoy no ha podido pedir perdón que sale muy descaradamente ante las redes sociales esta mujer de porquería y comienza a cantar a las madres por el día de las madres y comienza a decir no hoy está loca hay que claro te conviene que esté loca no te conviene que esté loca porque de esa manera todo lo que haya dicho aquí sería tirado por el tacho de la basura pero aparentemente pues mientras no se compruebe lo contrario es inocente no se podría decir que esta cuerda más cuerda que tú y yo juntos al final dentro de este programa de rodolfo del prado no ahora porque le dice todas estas cosas a su madre no claro porque ella andaba borracha andaba metiendo hombres al hotel como si eso fuera un burdel según lo que manifiesta porque nosotros acá estamos solamente desmenuzando lo que ella dijo no aparentemente esta se pasaba de bataclana que bataclana se pasaba de las cuatro letras que ustedes ya saben cuál es y comenzaba a meter al vigilante al que toca la puerta con la pizza en mano metía al camarógrafo al de la luz en la iluminación incluido el taxista entonces ella arrasaba con todo el mundo y yo digo desde acá no le habrá dado alguna enfermedad venería a la pobre mujer de estar metiéndose con todo el mundo se habrá cuidado realmente hay como está el VIH por todos lados querida debería hacerte una prueba de lisa sugerencia claro está dentro de todo esto que terrible que terrible que fría sofía haya escrito esto que resulta siendo muy duro para muchas madres que lo pueden llegar a leer y se lo voy a leer por segunda vez antes de terminar este episodio rodolfo del prado y le responde fría sofía a dorquis guión bajo mendoza guión bajo dice el depa el depa el depa hubiera estado mejor hubiera estado mejor el tiempo y el amor dice ya no ya a la verga dice el tiempo ya con su pinche depa que al final es lo único según ella me dio por amor que fuerte que fuerte realmente cuando alguien te da algo no es para que se lo refriegues usándolo como hueso de perro al final si quieren hablar de propiedades que ella me dé una casa que me regaló mi abuela la paterna o sea por parte del padre que vale mucho más que este pinche esta pinche jaulita de oro o sea que mejor dígale a Alejandra Guzmán porque dice yo yo que me devuelva mi casa pero primero mi antes de eso mi inocencia mi niñez mi libertad mi virginidad ya que también me la robaron por su culpa si pone ella por su culpa por meter por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel como siempre qué opina mi público amado ustedes que son mamás muchas de las que me siguen dentro de este canal y dentro de esta plataforma son madres entonces yo me pregunto acá qué opinan al respecto con este post le dan la razón a fría sofía y podrían decir hashtag yo te creo fría sofía como lo hemos hecho desde un inicio en este canal y lo seguiremos haciendo hasta el final o podrían comenzar a remeter contra ella por reclamarle para terminar este episodio a Raúl fue el prado la biblia bien claro dice honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra y todo lo que hagas te salga bien pero también dice no provoquen la ira de los hijos entonces cada quien tiene lo que ha cosechado en su vida y no se podría lamentar ni quejar de lo que cosechó yo vengo aquí a esta plataforma a hablar fuerte por supuesto pero a tener en claro las palabras de fría se fría no te suma porque ahora es no te suma ella no guzmán y quién sabe tampoco dentro de pronto final qué les parece público y cambiando el tono de la información pero también de la música rodolfo del prado viene a su plataforma a tratar de comenzar a hablar las cosas como se tienen que decir pero obviamente tratando de mandarle saludos así que vamos a comenzar a entrar a instagram para mandarle saludos a mi público maravilloso que está dentro de este canal y dentro de esta plataforma que siempre me acompaña todos los días tratando yo siempre de robarles una sonrisa y llevar la información totalmente verás como se tiene que decir en su momento porque yo no he venido a sentarme aquí a rendirle pleites y a san nadie a mí me vale yo tengo que decir una cosa yo soy fans de alejandra guzmán pero hay cosas que no puedo avalar no y esto es una de las cosas que yo no puedo avalar y por eso vengo a decir las cosas claras como se deben de decir quiero comenzar a darle un saludo super grande a una urraca que se encuentra en méxico y felicitarla porque su candidata pues ganó el miss universe así que quiero mandarle un saludo super especial a paola hernández mi amor te mando un beso super grande gracias por apoyar esta plataforma de rodolfo del prado como siempre mi querida amiga te quiero mucho un dedito arriba para ti también quiero saludar a mili gallardo un beso grande para ti chola linda hermosa a suny a velacitos que también está siempre comunicándose con este servidor no solamente a ella sino también a marisa alberto mi amor hermosa te quiero mucho gracias por siempre hablarme a magali de ramos también un beso super especial para ella a vicky mi hermosa pequeña maravilla que me escribes desde españa también a daisy more también con muchísimo galeño dentro de instagram también a maría rafaela a karen altamirano y para terminar a una hermosa argentina de voz realmente infartante tipo locutora que yo me quedo cautivado con su belleza a carla elizabeth ay carlita elizabeth a ti debieron haberte mandado al concurso del miss universo mi amor que cosas has perdido el tiempo ahí sentada dentro de tu casa anda comienza a prepararte y vamos a verte si te vemos en si no es en el miss universo en el señora universo o mundo desde acá comienzo a despedirme diciéndole al público lo que siempre le digo no estoy muy como lo puedo decir estoy un poco delicado de salud en este momento necesito ir al médico y me siento mal no lo voy a negar pero soy como el payaso que siempre sale de su plataforma a tratar de robarte una sonrisa muchísimas gracias por estar allí y todo lo puedo en cristo que me fortalece amén así que desde ese punto yo rodolfo del prado comienza a despedirse diciéndole con mucha fe yo soy rodolfo del prado pero también soy el hijo del rey si perú no ganó corona acá tenemos una y es la del hijo del rey yanima z también es la hija del rey así que ya tiene corona en el cielo que es la que durará para toda la eternidad le mando un beso me despido y nos vemos por supuesto aquí en otro episodio de su servidor rodolfo del prado el grande el hijo del rey bye bye